Otro de Payback que dice que hace una inversión está en la I Selectividad Andalucía 2007 y te dan un desembolso inicial de 23.500 euros Ya te digo, tú haces una máquina o compras una máquina que hace tuerca o tornillo, lo que sea Este es el dinero que te gasta y este es el dinero que gana por la máquina Esta máquina te dura tres años nada más El cuarto año no... Entonces, está claro que con esta máquina sacas dinero ¿No? Porque tú te gastas 23.500 euros ¿Vale? ¿Y cuánto ingresas? Pues tú gana gracias a los tornillos que hace la máquina y quitando los materiales y todas esas cosas ganas 51.000 euros Es decir, la inversión es buena ¿Cómo? No Está claro que estás ganando dinero ¿Vale? Pero ¿Cuándo? ¿En qué momento? Recuperas la inversión O sea, ¿En qué momento? Llegas a ganar 23.500 euros Entonces Desembolso inicial Lo pongo en negativo Bueno, tengo que hacer la raya Menos 23.500 Primer año Te ingresan 14.000 El segundo año 19.000 Y el tercer año 18.000 Entonces Si tú A ver Lo podemos hacer en la línea Pero yo es que prefiero hacerlo así ¿Qué pondría en la línea? Lo que te va quedando por pagar Es decir Si tú debías Menos 23.500 Y ganas 14.000 Aquí te quedan Menos 23.500 Más 14.000 Es decir Que después del primer año Debes 9.500 euros ¿Vale? Debes 9.500 euros Pero ya el siguiente año Ganas 19.000 Menos 9.500 Más 19.000 9.500 Ya vas ganando 9.500 euros Y el tercer año Tenías 9.500 euros Ya que le ha sacado la máquina Más las 18.000 27.500 euros Esto es lo que sacas tú por la máquina ¿Mmm? El dinero que te hace pagar Ganas la máquina Que son Los 51.000 euros Que ingresa Menos los 23.500 Que te gasta Son 27.500 euros Lo que gana Lo veo, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo hago En el tiempo Este año tanto Este año tanto Y este año tanto Ahora, como yo lo hago En forma lineal Claro Tú sabes que aquí En este trozo Es donde has empezado a ganar dinero Con la máquina Lo que no sabes exactamente En qué momento del año De este año Has empezado a ganar dinero Con la máquina Pero yo sé Que En este año He ganado 19.000 euros Y debía 9.500 euros Este 9.500 es este Lo que tú debes ¿Vale? Entonces ¿En qué parte del año Recuperas la inversión? Sería 9.500 por 1 Partido de 19.000 Y esto da exactamente 0,5 O sea Que tú recuperas la inversión Pasa Este año Que ganas 14.000 euros Y medio año Que ganas 9.500 euros Que en total Haces los 23.500 euros Que te costó ¿Vale? Entonces El payback De esta inversión Es 1,5 años Lo que debes Por eso te he dicho Que como este número Igual que este Para que no te confundas Es lo que te queda Por pagar Te quedan por pagar 9.500 euros ¿Cuál es el costado positivo? Ya Porque en la regla de 3 Pues lo pones así Pero es que aquí Coincide exactamente Que es Entonces Lo que ganas aquí Es un año Como lo que debes Es AIC Entonces el payback Es 1,5 años Y ahora te voy a sacar El CIS Te vas a morir ¿Cuál es el costado positivo?